Madre tierra Amor, selva, despertándolos aquí Cantos que vienen de adentro, amor puro sanará Cantos que vienen del cielo, fuerza y vida cambiará Madre tierra, hoy te vuelvo a sentir Madre tierra, tus latidos van en fin Amor, pachamama, hoy consigo sonreír Fuego que brota de adentro, corazón que cantará Fuego ilumina mi centro, fortaleza y voluntad Madre tierra, hoy te vuelvo a sentir Madre tierra, tus latidos van en fin 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.